Si lo es Siri TV, tiro directo, peligroso. ¿Puedo hacer algunas preguntas sobre el mural? El mural, ya te lo dibujo. Espérate que terminó aquí grabar este pedacito y ya. Este vellito que está interesante. Aquí hay aroma de gol. Aroma de gol. Smell. Smell de gol. En el aire. En el aire. Vamos a ver si lo van a hacer. Si lo Siri TV en la ricocha del party acá. Si lo es Siri TV en la ricocha del party acá. Al marco. Oh, lo cogió. Si, pero no fue realmente el gol. Si, lo voy a decir. ¡Vamos! Al verde. Aroma de gol para verde. ¡Oh, se le enredó! Si lo es Siri TV para el montaje. En la ricocha del party acá. En el respeto. Aroma de gol para verde. 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 Gracias por ver el video